Fue al pie de una de las entradas a esta base militar en donde nuevamente la Red Fronteriza por los Derechos Humanos exige la liberación de los menores. ¡Liberen a los niños! La misma voz de una niña exigía la liberación de los menores migrantes albergados en la base militar de Fort Bliss. Los niños adentro ahí están pasando por mucho, los tienen en su side watch, no los dejan bañarse por semanas, les dan comida fría, hasta rancia, los tienen en unas condiciones inhumanas. La manifestación se dio al mismo tiempo que el secretario de Servicios Humanos y de Salud, Javier Becerra, visitó la ciudad. Nosotros pedimos como solución, son centros de bienvenida, que sean transparentes, que sean, que reflejen los valores que tenemos en América de hospitalidad, no este tipo de centros en una base militar donde no hemos tenido chance ni siquiera de recorrer. Durante su visita, Becerra acudió al centro y actualizó a los medios de comunicación sobre las condiciones actuales. Aquí en la región del Paso, en Fort Bliss, en un tiempo teníamos a 4,400 menores, pero hoy el censo muestra solo 790 menores. La importancia de este número demuestra, una, el progreso que se ha hecho para dar el mejor cuidado que podemos, y dos, el progreso realizado para aliviar los problemas que enfrentaba CBP por la multitud de menores. Yo creo que estamos más allá de las potenciales mejoras, creo que el daño se ha hecho, han presentado a estos niños como una amenaza y los meten en una base militar, tendrían que haber utilizado dineros de la infraestructura para construir centros de bienvenida y de alojamiento para estos niños. Las protestas por parte de esta organización continuarán hasta que se logre el objetivo. Reportando para Noticias Univisión, Dalinda García. Más tiempo contigo.